Yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, como que los dueños de la cervecería ya tienen más dinero que ellos pueden usar. Y como que yo no me sentía muy completo. Entonces llegué a un punto donde dije, no, yo tengo que... Yo creo en la educación. Yo creo que la educación es el camino que nos va a sacar adelante a nuestro país. Y entonces por eso decidí trabajar en la universidad. Y ahora trabajo el tiempo completo en la universidad. Yo estudié en Japón. Saqué una maestría en inteligencia artificial allá. Y estuve cuatro años allá. Estuve también como investigador. Regresé hace más o menos dos años a Guatemala. Y estamos viendo qué hacemos. Una de las... Ahorita mi idea es presentarles un poco qué se trata el proyecto. Ver si a ustedes les interesa. La municipalidad también nos está apoyando con eso. Entonces, si todos estamos de acuerdo, pues todos tendríamos que hacer algo al respecto. Todos tendríamos cierta responsabilidad. Y bueno, hay que cumplir más adelante a lo que nos comprometamos. Entonces, para comenzar, él es Rigoberto Pinto y él es Byron Akin, que son los colaboradores en este proyecto. Hay otras personas que no pudieron venir hoy. Pero hay unos psicólogos, por ejemplo, que están involucrados con esto. Pero yo les voy a explicar ahorita un poco de qué trata. Entonces, básicamente, nosotros lo que hicimos fue que diseñamos un juego que se llama Cerebrex. Y le decimos, es medicina para tu cerebro, medicina para tu mente. La idea de que con esto ellos van a volverse más inteligentes. Entonces, más o menos, el juego lo que se trata es de que tienen cuatro áreas. Tiene un área que es el área numérica, donde ellos hacen suma, resta, se lo voy a mostrar más adelante. Pero aquí hacen cosas de número. Entonces, ellos vinimos a jugar esto. En lugar, digamos, de ustedes dejarles una tarea larga, con no sé cuántas preguntas que ellos no tienen que ir a hacer a mano, ellos simplemente se sientan a jugar. Y a ellos les hacen las preguntas, las suman, las restas. Si ellos van bien, se las va poniendo más difíciles. Y si van mal, se las va poniendo más fáciles. Para que ellos se ajusten, que ellos siempre lo sientan divertidos. Pero que también esté siempre empujando.